si quieres seguir aprendiendo sobre tus derechos como inmigrante en este país suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún vídeo qué tal soy la abogada erika jurado bienvenidos hablando de inmigración cómo se obtiene la ciudadanía automática para hijos de ciudadanos americanos nacidos en el exterior muchas personas piensan que por ser uno ciudadano americano y al tener un hijo fuera de eeuu el hijo nace automáticamente ciudadano americano y no siempre es así la ley ha cambiado durante los años ya establecido requisitos de presencia física en los padres para que los padres puedan ellos mismos derivarle la ciudadanía a los hijos existen dos maneras de obtener la ciudadanía automática la ciudadanía derivada de lo que hablaremos en este vídeo y la ciudadanía adquirida también tocaremos este tema pero no tan profundamente como el tema de la ciudadanía derivada cuando una persona obtiene la ciudadanía de esta manera no necesita hacer nada porque ya es ciudadano americano no necesita naturalizarse ni ir a la corte a comprobar que ciudadano porque si se cumplen ciertos requisitos la persona se puede considerar ya ciudadana americana sin embargo es importante contar con ciertos documentos para poder probar la ciudadanía y en un momento les voy a decir qué documentos se pueden utilizar para comprobar la ciudadanía americana la ciudadanía derivada se obtiene al nacer y es transmitida por los padres ciudadanos americanos pero cuál es el requisito para derivarle la ciudadanía a un hijo que nace en otro país fíjese vamos a hablar de la ley que entró en vigor a partir de 1986 porque ha cambiado mucho durante los años y no quiero confundirlos así que vamos a hablar de la ley más reciente para que un hijo derive la ciudadanía americana si ese hijo nació después de 1986 y nació dentro del matrimonio primero tiene que tener un padre o madre que sea ciudadano americano y el padre ciudadano americano o la madre ciudadana americana tiene que tener al menos cinco años de presencia física en los eeuu y dos de esos cinco años tienen que haber sido después de haber cumplido ya los 14 años si ambos padres si la mamá y si el papá son ciudadanos americanos entonces el único requisito es que en cualquier momento de su vida hayan vivido en los eeuu ahora existen otros requisitos para los hijos nacidos fuera de matrimonio hubo un precedente legal en el dos mil diecisiete que se llamó sessions versus morales santana y que vino a cambiar los requisitos porque había distintos requerimientos para las madres solteras y para los padres solteros y esta decisión dijo no es justo que las mujeres tengan que probar menos tiempo de presencia física en los eeuu y los padres tengan que demostrar más tiempo de presencia física y a partir de junio 12 del 2017 el requisito es el mismo tanto para una mamá ciudadana como para un papá ciudadano para poder derivar de la ciudadanía a sus hijos cuando es la madre la que es ciudadana americana una madre soltera tiene que demostrar que tiene presencia física en los eeuu de cinco años dos de los cuales tiene que ser a partir de los 14 años este requisito solamente es cuando el nacimiento se dio a partir de junio 12 del 2017 antes de esa fecha la mamá solamente tenía que comprobar un año de presencia continua en los eeuu y es por eso que vino esta demanda y dijeron que violaba las garantías equitativas de la constitución porque le estaba dando requisitos preferenciales distintos a las mamás y requisitos más severos más estrictos a los papás cuando el papá es el ciudadano americano y es el papá que va a derivar la ciudadanía existen otra serie de requisitos es un poco más complicado que el papá pueda transmitir la ciudadanía le voy a explicar de qué se tratan esos requisitos primero que nada se tiene que demostrar una relación sanguínea por lo regular se hace a través de un examen adn tiene que demostrar también que el papá era ya americano antes de nacer el niño no que se hizo ciudadano americano después sino que cuando nació el niño el padre ya contaba con la ciudadanía americana tiene que también tener un acuerdo por escrito o firmar un acuerdo por escrito de sostenimiento del niño hasta que el niño cumpla los 18 años fíjese todo lo que le hacen firmar al papá cuando le quiere transmitir la ciudadanía a su hijo a lo mejor muchos dicen hombres son muchos requisitos mejor no lo hago bueno pues ojalá no piensen así verdad porque tener la ciudadanía americana sobre todo la ciudadanía americana por nacimiento trae bastantes beneficios el requisito número 4 es que el padre haga el reconocimiento legal del hijo tiene que ser legitimado en el registro civil tiene que reconocer si es que no lo hace digamos que no puede ir al lugar donde está el menor y hacer todo el proceso de registro frente al oficial y al registro civil bueno el papá lo tiene que reconocer por escrito bajo juramento tiene que reconocer la paternidad por escrito y bajo juramento también si es que no lo puede hacer frente a la oficialidad del registro civil o también se permite que la paternidad sea adjudicada o reconocida por una corte de ley el último requisito que le piden a los papás para poder transmitir en la ciudadanía a sus hijos es tener cinco años de presencia física como a las mamás y tener dos de esos cinco años después de los 14 años presencia física en los estados unidos ahora digamos que el menor cumplió ya con todos esos requisitos y sabe usted que es ciudadano americano bueno es importante que no solamente lo sepa sino tenga cómo comprobarlo y la mejor manera de hacerlo es tener un pasaporte americano tener también un certificado de ciudadanía y también tener el reporte de nacimiento en el exterior ese reporte de nacimiento en el exterior se hace frente al consulado americano de su país ahora si no cumple con estos requisitos para transmitirle la ciudadanía a su hijo también puede obtener la ciudadanía por medio de la ciudadanía adquirida la ciudadanía adquirida es aquella que se obtiene después de ser residente permanente la persona esta ley entró en efecto a partir del 27 de diciembre del 2001 antes había una ley similar pero no estaba muy definida y no era muy consistente pero también se podía obtener la ciudadanía adquirida pero la ley del 27 de febrero del 2001 vino a aclarar todo aquello que no se entendía muy bien de la ley anterior y dice que una persona puede obtener la ciudadanía derivada si cumple con los siguientes requisitos número uno ser residente permanente número dos tener menos de 18 años cuando la ley entró en efecto si o si todavía no nacía y nació después de la ley pues también está bien pero tiene que ser residente permanente y tiene que tener menos de 18 años cuando la ley entró en efecto o después y número tres estar o haber estado en la custodia física y legal de su padre o madre ciudadano americano digamos que yo soy ciudadana americana yo no cumplo los requisitos para transmitir en la ciudadanía a mis hijos que nacieron en méxico por ejemplo pero me los traigo como residente los hijos son menores de 18 años y están en mi custodia física y legal al momento de que los niños se hagan residentes permanentes en ese momento ellos adquieren la ciudadanía adquirida por ser yo ciudadana americana al momento en que ellos se hacen residentes permanentes y que ellos tienen menos de 18 años al momento de que se hacen residentes permanentes es bien importante que si usted tiene dudas sobre si su hijo tiene o no tiene la ciudadanía sobre si usted transmitió la ciudadanía platique con un buen abogado de inmigración porque la ley es muy compleja la ley es muy confusa esta ley de ciudadanía derivada y adquirida y ha cambiado mucho durante los años y existen todavía más 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 dobleces en la ley que puede hacer que a lo que uno piense que a lo mejor es puede que sea algo totalmente distinto por eso es bien importante que se siente con un abogado le explique la situación el de todos los datos y el abogado vea la ley porque ha estado cambiando constantemente el último cambio fue el que le mencioné del 2017 y así sigue cambiando por eso hay que estar siempre siempre bien actualizados espero que esta información les sea de mucha ayuda y de ser así suscríbase a mi canal y active la campanita de notificaciones para que no se le pase ningún vídeo nos vemos